Tu luna Querer atrapar estrellas fugaces cerrando mi mano Como el rayo vas, zig-zag en la noche Me llega tu luz cuando ya no estás No vale seguirte Cubierto de nubes en tu noche oscura, ella te acompaña Alumbra tu paso, no me deja verte Celosa de todo se queda contigo hasta que amanece Y otra vez te espero Silencio, cautela Ojos que se cierran de vigilia en vela Sueño de mirarte De engañar tu luna Yo busco tus huellas como Sherlock Holmes Lupas en mis manos Traje camuflado de hojitas y estrellas Y encuentro tus cuentos Me llegan tus notas volando en el viento Pero en otro tiempo Sonrío despacito De pensar que vas jugando a esconderte Mirada traviesa Ternura en los ojos Sonrisas y risas Pasos de guerrero cargando tus sueños Marchando seguro por caminos nuevos Menos mal que estás metido en mi alma Y aunque marches lejos y jamás te encuentre Si engañé a tu luna Estoy a tu lado Camino a tu paso Feliz de tenerte Gracias por ver el video